Hola que tal y bienvenidos a DerticTV, al telegram de Xiaomi y MIUI News, Xiaomi MIUI como lo conocemos también, aquí puedes encontrar noticias diarias de información, bueno sobre información más bien de softwares y el día de hoy tenemos una nota bastante interesante y yo creo que bastante relevante para muchos de ustedes, el Redmi 9A si se va a actualizar a Android 11, le va a llegar la actualización la cual no ha sido pues totalmente lanzada, ahorita está para China, Redmi 9A en China, pero se espera de que si llega a China pues va a llegar a los demás usuarios, como sabemos este dispositivo no estaba pues muy señalado si se iba a actualizar o no, dado que es de los de gama más baja que vende Xiaomi, también de los más económicos, lo llegamos a tener aquí en el canal, personalmente en su momento no me ha agradado mucho porque en costo estaba prácticamente igual que el 8A, la generación anterior y la generación anterior era un excelente dispositivo por el precio, USB tipo C, carga rápida, 5000 mAh de batería, una buena pantalla, un buen procesador para su precio y este 9A pues regresaba en muchas muchas cosas, en calidad de pantalla, en calidad de procesador, en conexión micro USB en vez de USB C, en fin era un equipo que personalmente no recomiende para nada en su momento, ahora tal vez ya que el 8A no se consigue tan fácil y sabiendo que se va a actualizar a Android 11, es decir va a seguir recibiendo soporte, tal vez como un dispositivo para aquellas personas que utilizan una aplicación en el trabajo pues puede ser bastante útil, si no alguno de los usuarios de este dispositivo pues se alegrarán de saber que al actualizarse se le da un año más de vida a este dispositivo y esperemos y en el transcurso de todo este mes se sigan actualizando más equipos a los softwares que vayan faltando, ya sabes que aquí te vamos a ir avisando día con día de todo lo que vaya pasando en cuanto a MIUI y softwares para los equipos de Xiaomi, sea Android o sea MIUI, así que no olvides suscribirte con el botón rojo que está aquí abajo y activar las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que se sube un video nuevo aquí en el canal, no olvides también que puedes volverte miembro del canal y salir aquí como ellos en la pantalla en los agradecimientos, abajo esta opción para unirte y ser miembro del canal y estar saliendo aquí, esto hoy te veo más tarde con más videos aquí en DERTEK TV.